Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén muy, pero que muy bien en el día de hoy. Hoy ando indignada, ando un poco molesta. Perdónenme, no me gusta, ustedes saben hacer este tipo de videos así, pero es que aquí en Cuba no cooperan, definitivamente no cooperan. A ver, les cuento, uno de ustedes, personas maravillosas que me siguen y que las amo con todo mi corazón, me estuvo ayudando con un dinero, un suscriptor que tengo desde los países árabes, desde Sahara Occidental, en África. Miren ustedes desde que lejos, para que tengan una idea de que tenemos suscriptores de muchísimas partes del mundo. Bueno, este suscriptor, al cual le mando un beso enorme, mi amor, mil gracias por todo. Este suscriptor me estuvo ayudando con 100 euros. ¿Qué pasa? Que él, yo le explico que yo tengo Paypal y él me dice que él no usa Paypal, que no lo tiene, etc. Entonces me dice que él me lo puede mandar a través de Western Junior, RIA o Money, Money Haze o algo así, Money, no, Money Haze es la serie. A través de Western Junior, RIA o otra plataforma que no recuerdo ahora el nombre. Bueno, yo le digo, bueno, a través de Western Junior, aunque creo que aquí en Cuba no están funcionando, pero creo que solo para Estados Unidos, para los demás países sí, averiguo y las personas me dicen que sí, que para Estados Unidos no, pero para los demás países sí. En fin, le digo, bueno, mándamelo a través de Western Junior, lo den mis datos, no sé qué. Cuando él va en su país a poner este dinero, le dicen que no, que por la Western Junior no se puede, que aquí en Cuba no están funcionando, que tiene que ser a través de un giro postal, mediante correos de Cuba. Y, por supuesto, él lo manda, lo pone por ahí, le explican que rapidísimo lo puedo cobrar ya al instante, y bueno, todo bien. Bien, ¿qué pasa? Él me manda el papel, el recibo, que le dan, ¿no?, para que yo vaya con ese papel a cobrar este giro. Cuando yo me fijo en este papel, dice que yo tengo que cobrar 2.300 y pico de pesos por 100 euros. Cuando aquí, hace unos días, ustedes saben perfectamente bien que la tasa del dólar, del euro, subió a 110, a 120 pesos, formalmente por el gobierno. Entonces, hay algo que yo no entiendo, y es que si el gobierno, el banco, tiene oficialmente puesto que va a pagar el dólar a 110,40, va a pagar el euro a 120, por ahí, ¿cómo si a mí me mandan un giro internacional de 100 euros? Pues me van a dar 2.300 pesos. O sea, ¿a cómo me están tasando el euro a 23 pesos? No entendí nada. Quiero decir que hasta este momento que estoy firmándole esto a ustedes, no lo he cobrado aún. Ahora mismo me vestí para salir para el banco a ver por qué les explico. Llamé a Correos de Cuba, me salió un señor, le pregunto, le empiezo a explicar mi situación, y empezándole a explicar, ni me dejó hablar. Me dijo, mira, 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 antes que sigues. Si es para preguntarme por la tasa de cambio, yo de eso no sé nada, aquí los giros postales llegan ya, convertido a lo que hay que pagar. Nosotros simplemente pagamos y ya. O sea, ya el banco te convierte eso y lo de nosotros es simplemente pagar. Entonces le digo, bueno, entonces tengo que llamar a un banco. Me dice, sí, sí, llama al banco, que te expliquen en el banco, porque nosotros no tenemos nada que ver con eso. Ok. Me pongo a llamar al banco, y me ha pasado una hora llamando al banco, y el banco no me atiende absolutamente nadie. Entonces, ahora mismo le voy a volver a un banco, ahora mismo le voy a volver a un banco, a que me expliquen exactamente por qué si uno va al banco con 100 euros y te lo pagan a 120 pesos cubano cada euro, por qué si me hacen un giro postal de 100 euros me lo están pagando a 23 pesos. Ahora mismo le voy a un banco para que me expliquen eso. Sé perfectamente bien que si es así, es así, porque aquí ustedes saben bien que cuando te dicen una cosa que es así, es así, y todo el mundo tiene que aceptarlo porque es así. Sé perfectamente bien que si me tocó perder por esta vía, me tocó perder. Ok, perfecto. Pero por lo menos voy a ir al banco, porque yo no entiendo esto, de verdad que no. Posiblemente en el banco no les pueda firmar, en el banco ustedes saben que no se puede firmar, no sé en otros países, al menos aquí no. Pero ya les iré contando, ¿ok? Entonces voy a ir para allá ahora, a ver en qué termina todo esto. Bien, ya estoy en la casa. Tuve que echar un poco de agua arriba para explicarles rápidamente cómo fue todo. Miren, fui al banco. Les voy a estar dejando unas imágenes por ahí que grabé para ver si, bueno, las pueden ver bien, si la pueden escuchar bien, porque grabé un poco en cubierta, ¿no? Entonces se las voy a estar dejando para que vean. ¿Qué es lo que me hacía falta de que me dieran información, acerca de un giro internacional? ¿Cómo te lo pagaste? ¿Cómo te lo pagaste? ¿Cómo te lo pagaste? Ajá, mira. A ver, me lo mandaron para el correo. A ver, me lo mandaron para el correo, pero la duda mía es el... ¿Cómo te lo pagaste? Sí, me importa. La duda mía es la tasa de cambio. Como está vigente en ese momento. Como está en el país, así te lo pagaste. Pero a ver, ¿qué significa cómo está en el país? Es que está cedilla. Por ejemplo, el euro ese día está uno por uno, te lo van a pagar así. Si está uno por uno, te lo van a pagar así. A ver, la duda mía es que en el papel que me mandó el que me lo puso, dice que él me envió 100 euros y yo tengo que cobrar 2.300 y pico de pedazo. Lo vas a cobrar en moneda nacional. El euro hoy está a 121. ¿Por qué ha dado ordenación 121 pesos? Pero es lo que no entiendo. Si me mandó 100 euros, ¿por qué me van a pagar 2.300 y pico de pesos? Es lo que no entiendo. Es que por transferencia las tasas diferentes como cuando tú vienes a cambiar las bajas. No es lo mismo. Ahí cuando tú lo vayas a cobrar, te van a poner la tasa en el papel que te van a decir la tasa está de tanto y la van a ver. Lo que parece que te dan 2.000 y eso. ¿Cuándo te van a dar la transferencia? Ese día, como está la tasa, así es como que van el dinero. No es que mañana la tasa está más alta y te lo van a cambiar. Sí, pero yo lo que no entiendo es que el euro, por ejemplo, yo vengo aquí a vender euros y me pagan, no sé, 120 pesos cada euro. Por transferencia no es la misma tasa que cuando tú lo vienes a cambiar al banco. No me entiendo. Esta tasa de cambio la puso el banco o la puso el gobierno a raíz de comprarle ustedes su... O sea, hay una tasa para venir a vender dólares aquí en efectivo. Como está la tasa por transferencia es diferente a la tasa que cuando tú vienes a cambiar. Por eso es que te van a dar esa cantidad. ¿No me entendís? O sea, que las comisiones que cobran por transferencia también cobran comisiones. O sea, que me lo tasan a 23, a 22. Tienen que cobrar la transferencia por correo, pero debe ser así. Ya, y la transferencia esa, él la puede cancelar en cualquier momento. Si yo no la cobro. Porque si él le mandó ahí para acá es hasta aquí. Pero bueno, yo estuve buscando información y dice que si no la cobro la pueden cancelar, no sé qué. No, bueno, lo que debería es preguntar bien ahí en el correo. Es el sistema de pago que tienen allá. Porque yo pregunté en el correo ¿Usted es de empresa? ¿Usted es de empresa? ¿Ya de aquí en más empresa hay uno? No den más es de última empresa los que van a tener que ir a la Lira y las pagamos las dos. ¿Nervio está lleno? Sí, pero está copadita ahí. ¿Estamos comprando? Sí. Yo vengo aquí porque yo pregunté en el correo acerca de la tasa de cambio. Ellos me dijeron no, nosotros no tenemos nada que ver con eso. El banco lo cambia directamente y nosotros vamos a pagarlo nada más. A lo mejor por transferencia tiene una tasa, donde está la tasa y ellos se la pagan. Y el correo realmente no tiene tasa de cambio. El correo es como está la tasa de un sitio y ellos se lo pagan. Porque antes no se cobra por correo, ahora se cobra por correo. O sea, que hay entonces dos tasas. Una para venir aquí en efectivo a vender y otra para... La conexión que te deben de cobrar. Porque por transferencia cobran una comisión allá y cobran una comisión aquí. Todo se cobra por el correo. ¿Y por banco no se puede cobrar? Tiene que ser por el correo. Tiene que ser por el correo porque la mandaron directamente al correo. Si usted la manda por un banco, usted pide a otro banco, no tiene que hacer todo el banco, no tiene que hacer el correo y no tiene que cobrarla por ahí. Que no te garantizo de la palma porque aquí hay una señora ahorita que dice que en la palma no hay dinero. Tiene que hacer el dinero, que está más para... Ya. Ok, gracias. Como vieron aquí, la muchacha del banco. Me explica. De hecho, me atendieron en la puerta del banco. Me atendió la muchacha que sí, trabaja en el banco, pero es la que atiende la puerta del banco. No lo estoy menospreciando ni nada, pero no me atendió un económico, alguien con quizás un poco más de conocimiento acerca del tema. No. Me atendió la muchacha que atiende la puerta en el banco. Ella me explica, como pueden ver, ni siquiera me dejo entrar. Ella me explica que, según había entendido, el dólar, el, perdón, el euro en el día de hoy está a 121 pesos por un euro el cambio. Que me tendrían que haber dado, pues, 12100 pesos por esos 100 euros. Pero que, según ella tiene entendido, esa tasa no aplica para las transferencias bancarias. O sea, que en Cuba hay una tasa para cuando tú vas al banco físicamente a cambiar el dinero y hay una tasa para cuando te transfieren dinero. Cosa que no entiendo nada. Yo no soy económica, no sé. Explíquenme si eso es así aquí nada más, si eso es así en todos los países, porque yo no entiendo nada. El euro está establecido por el Estado aquí a 120 pesos por un euro. En el día de hoy estaba incluso a 121, porque según cómo está el cambio. Perfecto. Entonces, si a mí me hacen una transferencia, me hacen un giro internacional de 100 euros, me lo tasan al cambio que estaba antes y como el dólar, como el euro, perdón, tengo el dólar pegado, como el euro hoy está a 0.90 y pico dólar y el dólar en la tasa antigua estaba a 24, pues en el día de hoy que el euro está a 0.90 y pico dólar, pues me lo tasan a 23 puntos, no sé cuánto, moneda nacional, un euro. Cuando aquí todo el mundo sabe que el euro está disparado por donde quieras, porque si vas al banco a cambiarlo te dan 120 pesos, pero si lo cambias en la calle te dan 130. ¿Cómo me van a hacer un giro y me vas a dar 2.300 pesos por 100 euros? ¿Qué cosa es eso? ¿Hasta dónde es la falta de respeto con el pueblo cubano? No entiendo eso, no lo entiendo. Y si está bien así, por favor, que alguien me lo explique, pero yo no lo entiendo. Estoy indignada, estoy molesta, porque si me dijeran, bueno, todavía se mantiene la tasa de siempre que era 24 por un dólar, eso no ha cambiado, y bueno, el estado lo tasa así, bueno, ok, yo diría. de hecho, si fuera así, desde un principio incluso, le hubiera dicho al suscriptor, mira, no me lo mandes así porque me van a dar 24 por un dólar o 23 por un euro o como sea. Pero es que la tasa oficial cambió, la tasa oficial por el estado cambió. Tú vas al banco a vender euros y te dan 120 pesos cubanos por cada euro. ¿Cómo te van a transferir 100 euros y te van a dar 2.300 pesos? Sencillamente, con la única explicación de que porque para las transferencias aplica la tasa antigua. Es en serio. Es en serio. Pero entonces, no, no eso, no, no eso, no eso. Voy al correo, averiguar y el maltrato del siglo en el correo. El maltrato del siglo. Pido permiso, digo permiso, había una cola fuera, digo permiso, voy a hacer una pregunta. Entro buscando a alguien que me atiende porque no veo a nadie que me atienda. Una de las colas me dice, no, para hacer preguntas hay que hacer cola, digo, para hacer una pregunta tengo que hacer cola. Si yo voy a hacer una pregunta, que me digan sí o no y ya. Sálta la del correo por allá, la que está atendiendo a una señora. No sé si todas esas personas están para hacer preguntas de los paquetes, digo, señora, yo no vengo aquí a hacer ninguna pregunta de ningún paquete, yo vengo aquí a hacer una simple pregunta. No, no, pero mira, toda esa gente están preguntando por paquete. Vuelvo y repito que yo no voy a preguntar por ningún paquete si me dejara hablar. ¿Entiendes? Porque entonces uno va como muy educado, yo estoy criada, muy educada, muy, ¿saben? Pero uno es cubano y uno le hierve la sangre y uno se va atrasando y uno se va alterando. ¿Cuál es tu pregunta? Yo vengo a preguntar por un giro internacional. No, aquí no se están pagando giros internacionales porque no hay dinero. Ok, yo no vengo a preguntar si se están pagando, yo vengo a preguntar si la persona lo puede cancelar. No, yo no sé, no saben, no saben, no saben nada. ¿Qué saben? ¿Qué saben? No saben nada. Y le digo, bueno, entonces supongo que tampoco sepa nada de las tazas de cambio. A ver, ¿quién está vendiendo pan por ahí o algo? Ah, rosquito. Le digo, supongo que tampoco entonces saben nada de las tazas de cambio. No, no, yo de eso no sé nada. Ah, perfecto, gracias. Por no decirle, viene aquí por gusto porque no saben nada. a ver si me necesito para preguntar. Mira, va a hacer una pregunta y va a hacer algo para ti. ¿Allí? ¿O una pregunta? ¿En serio? ¿Para la batería? No, no, espérate. A ver, es para una pregunta nada más. Pero yo no quiero para bulto, yo quiero hacer una pregunta nada más sobre un giro internacional que me enviaron. No se está pagando. Una pregunta, ¿usted sabe si la persona que lo envió lo puede cancelar? Ya, y de las tazas de cambio tampoco sabe nada. Vamos, lo que se establece. Ya, gracias. Señores, es estresante, es estresante, es estresante, ¿ok? Perdonenme a corte el video, pero yo necesitaba desahogarme con ustedes, yo necesitaba contarles a ustedes todo lo que me estaba pasando a mí el día de hoy. Porque esto no puede ser normal, es que esto en el mundo entero no puede ser normal. Es que no tiene explicación ninguna. Yo no tenía conocimiento del todo de que las Western Union no estaban funcionando acá en Cuba, pensaba que era solamente para Estados Unidos, o sea, para los envíos de Estados Unidos, pero ya me dicen que no, que no están funcionando para envíos de ningún tipo, de ningún país. Y yo sí sé que bueno, ya como el Seussé no estaba y todo eso, yo dije, bueno, quizás te den 24 pesos por un dólar, pero bueno, como la tasa cambió en el banco, están dando 110 pesos por un dólar, 190 por un euro, eso es lo que me deben dar. Pues no, la Western Union no está ni siquiera funcionando y por el correo lo que lo tasan es a como les da la gana a ellos, a como les conviene. ¿Qué hice? No los cobré. No los cobré porque, perdónenme la frase, no me da la gana, no me da la gana de que se queden con 100 euros y a mí me den 2000 pesos que se me van a ir en un paquete de pollo. No me da la gana. Con tremenda pena, con tremenda pena, con tremenda vergüenza porque mi suscriptor me mandó ese dinero con su máxima ilusión para ayudarme, ¿me entiende? Y con tremenda pena, con mi cara en el piso, tuve que escribirle y decirle, mira, cancela el envío porque yo no voy a cobrar eso a ese precio porque no me da la gana que el Estado se quede con 100 euros y me dé 2300 pesos cubano. No. Le dije, mira, si tenemos otra vía por donde mandarlo, perfecto, felicidades, te lo voy a agradecer, entiendo si no lo quieres hacer, entiendo si te estoy causando demasiados problemas. Señoras, porque entiendan, entiendan que yo no estoy rechazando un regalo, yo no estoy rechazando una ayuda de un suscriptor, entiendan eso, yo no estoy rechazando eso, para nada. Yo a ustedes los amo, los adoro y les agradezco de corazón todas las ayudas que me dan. Pero no le voy a dejar 100 euros al Estado cubano para que me dé 2300 pesos cubanos que no me alcanzan para nada y que es una injusticia porque la tasa actual del Estado está a 120 por 1 euro. ¿Cómo me van a dar 2300 por 100? No. Entonces, así no lo acepto. Hay muchos suscriptores que me han ayudado mucho mediante PayPal, mediante Cell, ok, porque todo eso llega a Estados Unidos y en Estados Unidos me lo envían para acá y me llega completo. Pero, así, mediante un giro postal que me den un euro a 23, valorado a 23 pesos. No, no, no. Así no. De verdad que así no. Y encima de todo, encima de la estafa, encima del maltrato, encima de la poca explicación, encima de todo eso, el correo con giros internacionales más cercano que me queda a mí en mi municipio, el de mi municipio, Arroyo Naranjo, no tiene dinero para pagarlo. O sea, que para yo cobrar eso tendría que irme a un correo en otro municipio lejos a pasar trabajo en el transporte que no hay nada porque el de mi municipio no tiene dinero. Que eso no me preocuparía, fíjense, si yo tuviera que ir a otro municipio a cobrarlo, yo fuera. ¿Por qué? Porque los cubanos estamos acostumbrados a pasar trabajo y sabemos que cuando no hay aquí hay que ir para allá y cuando no hay allá hay que ir para aquí. Es así. Yo fuera. Pero vuelvo y repito, por 2.300 pesos por 100 euros no voy a mover un dedo porque me parece una falta de respeto y una injusticia total hacia el pueblo cubano. A ver mis corazones bellos, la cosa no ha terminado todavía. Perdónenme todo el orgullo que tengo a mi alrededor. Hoy hubo un apagón de 6 horas y vino la corriente ahora y parece que las personas están recuperando todo el tiempo perdido. Normal. Han pasado ya 4 días desde que les firmé la otra parte. Les dije que le iba a decir a mi suscriptor que cancelara ese envío y todo porque no me convenía así. Él, generosamente, me envió el mismo dinero pero para Estados Unidos a través de MoneyGran sin antes haber cancelado el otro envío. O sea, él me lo volvió a enviar pero esta vez para Estados Unidos. En Estados Unidos pudimos cobrarlo perfectamente bien y ya me lo enviaron y todo, todo perfecto. ahora, cuando va hoy hoy es martes cuando va hoy allá en su país a cancelar el envío este que me estuvo haciendo por el correo pues le dicen que no lo puede cancelar porque no aparece como pendiente o sea, no aparece como que yo lo cobré ya y yo aquí no lo he cobrado. Entonces, nada, a mí primeramente la gana se me quiere caer de la vergüenza porque él ha querido ayudarme tanto y yo lo que le he buscado ha sido pues molestias, ¿no? Yo fui hoy al correo de La Palma que es el que está en mi municipio en el Río Naranjo y yo no quería cobrar el giro ni nada. Allí me dicen no, es que aquí no hay fondos para pagar. Digo, mira, yo no quiero cobrarlo, yo solamente quiero saber el estado del giro porque a mi amigo le dice en su país que ya yo lo cobré y yo no lo he cobrado. Entonces, el muchacho me dice ah, ok, espérate para buscarte. Pero cuando me quiere buscar pues aparece otra mujer y le dice no, no, aquí no hay fondos y él le explica lo mismo que yo no lo quiero cobrar, etcétera, etcétera y ella le dice no, no, pero si no hay fondos el sistema no deja entrar. En fin, no me pudieron resolver, no me pudieron averiguar el estado de ese giro. Yo no sé cómo funciona eso porque yo no trabajo en correos ni en bancos ni nada, no sé cómo funciona, pero me imagino yo que cuando no hay fondos es que no puedes pagar, pero al sistema supongo yo que puedas entrar a ver el estado de un giro, a ver por dónde va un giro, no sé lo que sea, supongo yo que sí, pero bueno, como que hay tantas ganas de trabajar, parece que ellos no saben para eso hoy. Entonces, nada, me enviaron para otro municipio, para Plaza, que me queda bastante lejos, al Ministerio de las Telecomunicaciones, que allí hay un correo supuestamente donde siempre tienen fondos para pagar giros y que vaya allí a averiguar el estado de ese giro y por qué le dicen a él que está cobrado cuando no lo está. Toda esta situación me he ido un poco estresada porque sí, ya él me hizo el otro envío por Estados Unidos, ya yo lo cobré, ya todo bien, pero entonces está pendiente ese otro envío que yo le pedí que lo cancelara y entonces no lo ha podido cancelar. Y ya les digo, es una pena tremenda con él porque le he causado muchísimas molestias. Yo sé que muchísimos de ustedes quieren ayudarme, quieren colaborar con el canal, quieren colaborar conmigo y yo se los agradezco de corazón. Ustedes saben que yo siempre, siempre, siempre se los agradezco a todos, pero por favor, mediante correos de Cuba definitivamente no puede ser, no funciona. No funciona porque no, de esta manera si estafando a uno, queriéndole dar a uno 2.300 pesos por 100 euros cuando la tasa oficial del euro estaba a 120 pesos por cada euro. No, así no. Las donaciones, por favor, a través del canal o a través de las vías de siempre por Estados Unidos, Paypal, el CEL, el CEL, el Monigrán, la Western, todo a través de Estados Unidos que ahí me lo hacen llegar al momento, lo tengo completico. Pero definitivamente, mediante correos de Cuba o mediante los bancos nacionales, por favor, qué problema todo, qué problema, qué burocratismo todo y qué estafa todo. Él estuvo haciendo en su país una reclamación y le dijeron que en cuestión de una semana más o menos le daban respuesta. De todas formas, yo voy a intentar ir a este correo en plaza a ver qué me dicen también, a ver qué me dicen del estado de ese giro, por qué aparece cobrado cuando no lo he cobrado. Es que mis datos ni siquiera pueden estar ahí porque yo no lo he cobrado. Señores, es un mal trabajo, un mal trabajo, enorme, enorme en este país, de verdad que sí. Es complicado y correos de Cuba para mí jamás ha tenido buena fama, jamás. Por Dios, todo con ellos siempre es un problema diferente. Entonces, yo voy a terminar este video acá y ya luego en otro video les estaré comentando para que ustedes sepan si se pudo resolver este problema o no. Ok, les mando un beso grande a todos. No puedo decir que espero que les haya gustado este video porque no ha sido tan alegre ni tan dinámico, ¿no? Fue más a modo de informarles a ustedes por todo lo que estaba pasando. Entonces, nada, nos vemos en un próximo video. Espero ya más alegre. ¿Ok? Los quiero muchísimo, les mando un beso enorme y nos vemos muy prontico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!